¿Cómo están el día de hoy? Chicos, hoy estamos en una comparativa muy especial entre los colores Paper Mate versus los colores Fantasy colores que creo que tienen mucho en común porque como podemos ver los Paper Mate abajo tienen Fantasy y los Fantasy abajo tienen Paper Mate mucha gente piensa que son lo mismo pero no chicos, no son lo mismo este video fue sugerido por Leticia Estela Pérez muchísimas gracias Leticia por sugerir este presente video y quisiera mandar dos saludos muy especiales César el Pro Gamer y Arteacos, un saludo para ustedes se les quiere muchísimo chicos chicos, también antes de comenzar con este video les quería informar que estoy pensando abrir una pequeña sección en el canal donde básicamente haré dibujos con cierta marca de colores pero ya lo abriría más adelante, lo abriría ya casi para octubre me imagino yo creo que ya les estaré dando informes de eso más adelante, pero bueno chicos ahora sí, comencemos con esta comparativa muy bien como podemos ver la diferencia es el empaque evidentemente es muy diferente empaquetar con un acetato de plástico a cartón obviamente los Paper Mate van a tener muchísima más información tienen su paleta de colores y especificaciones de los colores pero pues los Fantasy como no tienen en sí un lugar donde poner la información pues obviamente no tienen tanta no tienen la paleta de colores pero pues nos da una ventaja muy grande y es que podemos ver ya los colores como vienen y pues aquí nos tiene un poco de información de los lápices, etc. muy bien chicos como podemos ver así se ven los colores voy a intentar de que se vean los colores estos colores se abren a lo así ahora chicos vamos a ver un color por su serigrafiado muy bien como podemos ver en ambos casos creo que quedan empatados en serigrafiado porque como podemos ver únicamente los Fantasy dicen Fantasy los Paper Mate dicen Paper Mate quedan empatados en este rumbo ahora vamos a ver las minas como podemos ver la mina de el Paper Mate es un poco más gruesa que la del Fantasy pero es una diferencia muy, muy casi no se nota pero si es un poquito más gruesa la madera de los colores creo que es un poquito mejor la madera de los Fantasy siento que es como que de mejor calidad pero bueno en este punto quedan empatadas ambas marcas porque no tienen diferencia alguna y ninguna tiene el nombre, el color o algún número para identificar el tono muy bien chicos ahora vamos a pasar al precio esta presentación de Paper Mate es de 24 piezas bueno pensé que era de 36 lo siento y esta también es de 24 piezas esta presentación actualmente está descontinuada esta presentación de Fantasy estuvo la venta entre los años 2009 a 2014 así que ya se darán cuenta de que es una versión completamente descontinuada de hecho ya es imposible encontrarla y bueno creo que si se pueden llegar a conseguir pero pues ya saben que en lugares ya muy escasos esta presentación de antes costaba como 120 pesos mexicanos si esta presentación la hicieran actualmente costaría aproximadamente unos 160 más o menos 160 pesos mexicanos esta presentación de Paper Mate actualmente me costó a mí 136 pesos mexicanos recuerden chicos que los precios siempre varían o sea que pues en precios sería un poquito más costoso los Fantasy si pusiéramos el precio en la actualidad porque pues obviamente como es una presentación vieja el precio es menor pero pues creo que serían un poquito más costosos los Fantasy si los vendieran actualmente ahora chicos vamos a pasar a las pruebas correspondientes aquí están las pruebas este es Fantasy y este es Paper Mate como podemos como podemos ver los colores especiales si brillan en los Paper Mate como podemos ver tiene un amarillo neón que si brilla y tiene un plateado que se ve muy bien que también brilla si se pueden ver en los Fantasy en los Paper Mate también ya no sé ni qué estoy diciendo estos son los Fantasy estos son los Paper Mate los metálicos de los Paper Mate como podemos ver también brillan algo que me gustó muchísimo de los Fantasy es que en los colores especiales que es el amarillo neón y el plateado no soltar un polvillo a diferencia de los Paper Mate que si sueltan polvillo como podemos ver el color blanco si puede mezclar al color negro o sea que el blanco puede mezclar al negro a cualquier color de nuestra gama solamente que podemos ver que me costó un poquito más trabajo mezclar con el Fantasy pero pues si se mezcló en difuminación ambos se difuminaron muy bien pero creo que me gustó como se difuminó un poquito más el Paper Mate creo que por ser un poquito más duro se pueden difuminar muchísimo mejor porque los Fantasy son colores un poco más suaves en mezcla creo que si hay una diferencia y es que como podemos ver la mezcla es un poco más pura en los Paper Mate vemos que la mezcla es mejor pero realmente también en los Fantasy se mezcló muy bien como podemos ver en los Fantasy se hizo un tono aqua como un verde aqua creo que me gustó como se mezcló un poquito más el Paper Mate no sé por qué creo que es una mezcla un poco más pura y en la saturación de ambos tonos creo que si hay una pequeña diferencia y es que por ejemplo aquí apliqué una presión intermedia en el Paper Mate y realmente se satura muy bien solamente que suelta demasiado demasiado polvillo a diferencia del Fantasy que le apliqué una presión la misma presión y como podemos ver saturó muy bien y no soltó polvillo cosa que los Paper Mate si sueltan demasiado polvillo hay una característica que debo de decir de los Fantasy y es que es una presentación un poco más cremosa mientras que los es una presentación tipo cera si son se sienten muy cerosos también los Paper Mate son cerosos pero creo que son muchísimo más suaves los Fantasy aquí te dejo las pruebas creo que realmente no sé qué marca de colores será la ganadora en este video pero pues siento que me gustan un poquito más los Fantasy no sé por qué siento que son colores más suaves más suaves de trabajar no sueltan tanto polvillo sé que no se mezclarán tan bien entre ellos porque son muy cerosos pero tienen una paleta de colores hermosísima chicos y saben que a mí las cosas viejitas me gustan más no sé por qué creo que los colores viejitos siempre son mejores porque antes tenían una calidad increíble no digo que los Paper Meets sean malos todo lo contrario son buenísimos son una de las mejores marcas que están ahorita en el mercado pero pues recuerden que es mi video yo decido así que pues en este video el ganador es los Fantasy los Pape también son muy buenos no les piden nada a los Fantasy pero creo que los Fantasy son muchísimo más cremosos más suaves tienen una calidad increíble la única desventaja que yo les encuentro que tienen los Paper Meets que los Paper Meets se mezclan muchísimo mejor a diferencia de los Fantasy pero también para mezclar mejor en los Fantasy como son colores demasiado cerosos yo les recomendaría que no aplicaran tanta presión y eso es todo chicos eso ha sido todo por este video muchísimas gracias cualquier duda comentario sugerencia lo que sea por favor háganmela saber eso ha sido todo chicos y nos vemos hasta la próxima bye bye chicos